...económicos, ellos también. De hecho, el presidente de Irán fue a Venezuela el año pasado. No, presente fue este año que fue a Venezuela, a principios de este año fue a Venezuela. Y eso es lo que ahorita es el dolor de cabeza de Estados Unidos y de Europa. Mucha gente piensa que Estados Unidos son los que mandan, los que deciden lo que se hace, pero no es cierto. Quien realmente decide ahorita son los alemanes. Los alemanes, Israel y, bueno, Inglaterra en cierto punto, porque deciden los alemanes, deciden los judíos, le dicen a Inglaterra lo que tienen que hacer y luego Inglaterra manda a Estados Unidos, que Estados Unidos son los de la mano negra, los que hacen el trabajo sucio. Así es. Porque también Inglaterra, su economía de Inglaterra está a punto de acabarse. Nada más que para no terminar con la economía de Inglaterra, prefirieron terminar con la economía de Grecia y de España ahorita. Gracias a que están, perdón. Y sigue la de Portugal y Bélgica. Exactamente, exacto. Portugal y Bélgica son los que siguen. Si después de que terminen con la economía de Grecia, de la de España y la de Portugal, con esas tres, si no puede levantarse el euro, entonces los que siguen son los de Inglaterra y después de Inglaterra se cae Alemania. Y obviamente prefieren mejor hacer una guerra que permitir que se les caiga la moneda con la economía. De hecho yo sabía que iban a tronar el euro. ¿Que iban a qué? A tronar el euro. No, 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 el euro no lo van a tronar. Yo había leído eso, no sé. Sí, yo no estoy seguro entonces, pero yo sé que el euro no lo pueden tronar. De hecho, mira, no lo pueden, porque si lo fueran a tronar, entonces no estarían permitiendo lo que está sucediendo en España. En España y en Grecia. Porque entonces si tronan el euro, las economías se pueden disolver completamente y se pueden convertir en economías autónomas. Y eso no le conviene a Europa, porque el euro, como quiera que sea, es el que le da poder económico para poder entrar a los mercados, por ejemplo, de Estados Unidos y de China y de Rusia. Oye, si deshacen el euro, ellos ya no tienen capacidad económica para poder competir. Pero bueno, también falta ver qué es lo que hay detrás, ¿verdad? Porque a lo mejor tienes razón. A lo mejor van a deshacer el euro, pero a lo mejor atrás del euro viene algo más fuerte. Es que de hecho yo sabía que iban a ser como una especie de moneda electrónica. Una moneda mundial, pero electrónica. Oh, sí, 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 eso sí. Sí, pero eso de lo que tú estás hablando no solamente es la moneda, es el famoso chip. Ajá, sí, sí, es el chip. Es el chip, ese es el que va a entrar, pero para ese yo creo que todavía les falta mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿por qué? Hasta lo que yo tenía entendido, no querían que llegara Obama otra vez, o sea, no querían que se repostulara. No, y de hecho sí, de hecho sí. Porque es el que, como quien dice, va a aumentar la velocidad de todo el desmadre. Ah, bueno, no querían que se repostulara a los que están en contra. Ajá. No estás hablando de los que están en contra, ¿no? De los detractores. Sí, 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 porque de hecho los países más ricos por eso quieren a Obama. Y Obama, Obama de hecho solamente es... Obama es lo que Peña Nieto nada más que no es pendejo. Esa, Obama es el títere de Estados Unidos como Peña Nieto el de México, solo que Obama no es pendejo, Obama sí es listo. Y él sí está haciendo las cosas como le dicen y como se deben de hacer. Bueno, para los intereses de los políticos, obviamente. Y este, mucha gente no sabe que Obama, por ejemplo, es homosexual. Y este, y lo pintan con su familia feliz y todo. Esa fue la razón por la que Obama ganó, porque era el primer presidente negro, porque era una persona que no lo subieron mucho en la política para no meterse tanto en broncas hasta que, como senador, solamente lo pusieron a que trabajara por las causas nobles, ¿no? Y este, no sé si han mirado el documental de Obama. No, no, no es la oportunidad de verlo. Se los recomiendo. Pregunta Ángel Raider aquí en el chat. ¿Es cierto que las elecciones de Estados Unidos fueron más asquerosas que las de México en cuanto a fraudes? Mira, siempre han sido así. Siempre han sido así. Lo que sucede es que en Estados Unidos las elecciones las hacen de otra forma. Aquí en Estados Unidos no compran votos. En Estados Unidos no andan pagándote con tarjetitas, ni te andan ahí dando tres kilos de arroz. Lo que sucede es que en Estados Unidos están siendo más sofisticados. Es por medio de las famosas computadoras para votar. De hecho, hubo una controversia muy grande cuando ganó la primera presidencia George Bush. Porque Al Gore, Al Gore me parece que era, creo que era Al Gore, el que estaba contendiendo. Él había ganado la presidencia. Y este George Bush con ayuda de su hermano en Miami crearon un fraude electrónico para que pudiera ganar. Y no dejaron que ese fraude entrara a los juzgados. Entonces, de hecho hay un video, les voy a buscar el nombre de ese video, a ver si lo miran en YouTube. Pero ese video salió en HBO. Es precisamente hablar de eso, del fraude de George Bush con Al Gore. Y así mismo es lo que está sucediendo. Por eso, no sé si han notado, no sé quién me preguntó en la rotcola, en la anunciación pasada. No sé quién me preguntó. ¿Quién creía yo que iba a ganar las elecciones este año en Estados Unidos? Y yo les dije, va a ganar Obama. Y me dijeron, ¿por qué? Eso es bien fácil, ningún presidente de Estados Unidos, creo que solamente uno. Uno, ha sido el único presidente, uno o dos, que no han estado dos periodos en la presidencia. Y eso no lo hacen porque ganan, o sea, eso es un fraude. Eso es un fraude total. Por eso, sí es cierto que fueron tanto más asquerosas, no. No creo, yo creo que, dice que le subamos un poco al volumen. Ryo. Pero, creo que eso fue del Skype. Creo que ya está recuperado el audio. Ah, ok. De hecho, no es que hayan sido las elecciones más asquerosas. Lo que sucedió fue que, que fueron más, más este, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra otra vez. Caramba, ¿por qué dice que vos no se me van las palabras? En México fueron más descaradas. O sea, fueron más sucias. Más a lo tercer mundialista, ¿me entiendes? Entonces, aquí no, aquí no, aquí son más, más, más sofisticadas. Exacto, más sofisticado. Aquí son más sofisticadas. Y aquí la gente no se pone tanto en ese rollo porque, mira, aunque no lo crean, aquí también existe la manipulación. Digo, y está muy cabrona la manipulación. La diferencia de México con Estados Unidos es que aquí la gente tiene muy arraigado el patriotismo. Aquí tú le preguntas a la gente de, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y siempre te van a decir mi país y mi país y por mi país esto y por Estados Unidos el otro. A la gente desde el principio le meten mucho el amor a su país. Por eso es que aquí no vamos lejos. Si tú ves allá un soldado en México, dice, me voy a meter de sardo. Allá los soldados son los que no sirven para nada y que los buenos para nada. Aquí tú le dices a alguien que está en el Army y es una persona respetable. Tú ves a alguien con un informe del Army y dices, ay, güey, ese mío está pesado, ¿no? Y allá, ¿no? Por eso es que aquí la gente no hace tanto rollo con eso y no se mete tanto en los rollos de los fraudes. Y a la gente que lo hace, pues obviamente la callan bien rápido. Pero aquí está mucho más controlado. Allá en México no. Allá en México todavía el problema es que siguen pensando que la gente todavía está dormida y que no se da cuenta. Pero la gente ahorita ya se da cuenta gracias al Internet, que fue el arma de dos filos del mundo, ¿verdad? Porque así mismo, como los durmió más, también despertó más conciencias. Pero aquí la gente, el patriotismo lo tiene muy arraigado. Muy arraigado. La gente ama a su país y le meten el amor por su país. Y allá en México no. Ahí dicen, ah, que México está como está. Por eso estamos así. Y que me vale go. Mientras yo coma, ¿qué me importa a los demás? Y aquí eso no existe. Sí, sí, sí. Bueno, pues, recapitulando ya un poquito del tema. Para terminar, nos quedan cuatro minutitos. Y ya también para que Fekker pueda ir a descansar. Digo, no lo estoy corriendo, pero ya lo oigo medio dormido. Nada más que estamos entiendo aquí a Oscar Ines. Eso no me lo sabía de todos sus niños. Sí, entonces, te digo que Oscar Ines es nuestra arma secreta. Dale, sí. Tanto que me pregunten y no sepa nada. Bueno, pues, nos quedan cuatro minutitos. Pues, algo que quieran agregar para esta grabación. Yo lo que sí les quisiera agregar, a quien lo escuche, si lo estás grabando, es que... Y de ahí me voy a saltar a México, porque tiene que beber. La lucha en México... La lucha en México no debe de empezar nada más en México. Para poder entender lo que va a pasar en México, tienen que entender lo que pasa en todo el mundo. Porque México no es un país que se rija solo. O sea, México depende de... Es más, México, si en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en otros países, no le dan permiso de hacer algo, México no lo hace. Entonces, yo siempre les he dicho, todo mundo se está yendo que Peña Nieto y Peña Nieto. Peña Nieto es un títer del PRI. Pero el PRI es un títer de Carlos Salinas y Salinas es un títer de Estados Unidos. Y así mismo se va haciendo la escalerita. Entonces, ustedes están correteando la cola del gato. Tienen que corretear al gato desde la cabeza. Y la cabeza no está en México. No pueden arreglar la situación solo porque Peña Nieto no suba a la presidencia. Si no sube Peña Nieto, va a ser cualquier otro. Y ya lo vimos, ya lo vimos con el PAN. Así mismo, como dejaron subir al PAN y no sirvió de nada, así mismo va a suceder con Peña Nieto. Suba o no suba Peña Nieto, el que suba va a ser lo mismo. Sea del PRI, o sea del PAN, o sea del PRD, de quien sea. O hasta de Morena. Hasta de Morena, exactamente. Hasta del mismo Morena. Entonces, para entender la situación en México, tienen que entender la situación mundial. Que con ser primero al gato, como dices, cariño. Exactamente. No nada más es de que chingue a su madre Peña y ya. No, 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 no. Tienen que entender por qué, cómo se mueve económicamente, políticamente, religiosamente. Cómo se mueve todo para que ustedes sepan por dónde van a atacar. Por eso es que yo siempre he estado en contra de las marchas y he estado más a favor de los boicots. Porque las marchas más en nada, los boicots son los que más amuelan. No, no, no. 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 Gracias.